Vamos y damos la bienvenida al arquitecto Florencio Comte, él es vicerector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Buenos días, arquitecto, bienvenido. Arquitecto, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Qué gusto saludarlo, arquitecto. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Hoy la Universidad Católica esté de fiesta, seremos anfitriones para muchos estudiantes de colegios por la casa abierta. Le pregunto a usted, como vicerector académico, ¿cuáles son las expectativas para nuestra alma mater con esta casa abierta 2022? Bueno, este es un evento que se hace continuamente. Este año es especial, nuestra universidad está cumpliendo 60 años desde que fue fundada y nos permite mostrarnos como un escaparate en el cual la universidad se abre hacia la comunidad. La universidad permite que quienes estén interesados en ingresar a estudiar, a estudiar, conozcan cuáles son sus beneficios, cuáles son las carreras que ofrece y sobre todo cuál es la manera como la universidad está cumpliendo su función y su misión social de enseñanza comprometida con los problemas de la sociedad y de nuestro país. Arquitecto, justamente usted lo dijo, la Universidad Católica ya cumplió 60 años formando líderes. ¿Cuál ha sido su evolución durante este periodo? Usted fue incluso alumno de la Universidad Católica y actualmente es vicerector de la universidad. Así es. Bueno, son muchos años en que la universidad ha ido consolidando su misión académica educativa, en que se ha ido proyectando a la sociedad, en que no solamente tiene este conjunto de carreras en las cuales damos una enseñanza profesional, sino que damos una formación integral con valores y además estamos en un proceso continuo de creación de contenidos y a partir de investigaciones que se hacen en la generación de nuevos conocimientos en las distintas áreas en las cuales la universidad se desenvuelve. Una de las cosas que siempre ha distinguido a nuestra alma mate, al vicerector, justamente es la permanente vinculación con la sociedad ecuatoriana y a esto me refiero con los proyectos de investigación que usted acaba de mencionar y justamente estos proyectos van a ser expuestos hoy dentro de la oferta que está exponiendo la Universidad Católica tantos estudiantes que seguramente nos van a visitar. Sí, cada una de las carreras ha hecho un gran esfuerzo y las facultades para poder mostrar qué es lo que está haciendo con los estudiantes, cuáles son los trabajos que los estudiantes están desarrollando y como usted indicaba, también para enseñar a la comunidad y a la sociedad cuál es este trabajo de vinculación que tenemos, que es un esfuerzo permanente. Por un lado, los proyectos de investigación científica y tecnológica en los cuales la universidad en muchos campos sigue siendo pionera y por otro lado, este esfuerzo que hacemos permanentemente de que nuestros estudiantes desarrollen sus actividades académicas ligadas a los problemas de la sociedad y empiecen a pensar de cómo ciudadanos comprometidos pueden empezar a resolverlo desde el momento en que adquieran su título. Vicerrector, actualmente la Universidad Católica cuenta con ocho facultades. De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los pilares estratégicos definidos para la oferta académica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Son ocho facultades y más de 30 carreras al momento. Estamos en un proceso profundo de reflexión de lo que ha significado estos dos últimos años en los cuales nos vimos enfrentados a cambios vertiginosos en la manera como nos relacionamos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. La universidad está en proceso de implementar estas nuevas modalidades de enseñanza que los tuvimos que implementar un poco a la carrera, pero ya de forma estructurada se ha ido avanzando, pero también la generación de nuevas carreras que respondan a las nuevas demandas sociales y empezaremos también a definir una estructura con una unidad de desarrollo de carreras técnicas y tecnológicas que también la sociedad demanda. O sea, hay que pensar que hay todo un esfuerzo que tienen que hacer las universidades para impulsar el desarrollo del país a través de la formación académica. Vista Rector, justamente muchos estudiantes de nuestra alma mater actualmente son docentes destacados de nuestra Universidad Católica y eso también inspira que nuestros estudiantes también se formen a tal punto que también lleguen a ser formadores de tantos líderes que seguramente van a cursar por nuestra Universidad Católica. Sí, en dos sentidos. El uno, la formación permanente de profesionales que están dando servicio a la sociedad. A lo largo de todos estos años nuestros profesionales graduados han ocupado cargos de responsabilidad política, social y cultural. Pero por otro lado, el proceso permanente de que la universidad tiene que tener continuidad más allá de quienes estemos dirigiendo, de quienes estamos dando formación en este momento. Y precisamente serán nuestros estudiantes por la capacitación que reciben y la formación que están adquiriendo quienes nos reemplazarán y seguirán haciendo que esta universidad siga siendo referente de la sociedad. Vista Rector, además de la oferta académica que hoy vamos a presentar a tantos estudiantes que nos van a visitar, también habrán muchas actividades en que los estudiantes también pues se verán vinculados, habrá también entrevistas, habrá música, habrá incluso intervenciones en vivo. Y también pues nuestro canal UCSG Radio Televisión estará incluso transmitiendo desde diferentes puntos de la Universidad Católica para que precisamente los estudiantes conozcan también esas fortalezas que ustedes tienen que es a través de los medios de comunicación. Sí, por supuesto. Y en el recorrido que haré en el campus nos estaremos encontrando. La idea es que la mejor manera de poder enseñar quiénes somos es a través de las actividades que hacen los estudiantes, que quiénes serán los mejores comunicadores a los bachilleres que quieran entrar a hacer su formación universitaria. ¿Qué actividades además de las que mencionamos van a ver hoy en la Casa Abierta, Vista Rector? Bueno, cada una de las facultades y carreras ha desarrollado actividades ligadas a algunas de las materias significativas dentro del campo social, tecnológico e incluso creativo. Haber actividades de tipo académico y de actividades de tipo lúdica ligado a lo académico de forma que se entienda que este proceso de enseñanza, aprendizaje es comprometido y puede ser también creativo e incluso divertido en algún momento. Además de la información de pregrado, Vista Rector, también habrá quizás información para profesionales que quisieran especializarse en diferentes maestrías o doctorados. El Vicerrectorado de Investigación y Postgrado tendrá un lugar de información para las propuestas de las maestrías que se están desarrollando, aquellas que estamos en proceso de aprobación, inclusive de programas doctorales que están en proceso de aprobación. Nos gustaría, Vicerrector, antes de finalizar la entrevista, pues que invite a la ciudadanía que nos visiten hoy a nuestro campus de la Universidad Católica. Bueno, que hayan todos invitados para que estas puertas abiertas de la universidad se conviertan en este espacio en el cual podamos compartir quiénes somos y cómo nos estamos proyectando al momento y de aquí al futuro hacia la sociedad ecuatoriana. Gracias, Vicerrector, por haber estado con nosotros en esta mañana. Este fue el diálogo con el Vicerrector Académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el arquitecto Florencio Conte.